Sí, dicen, buenas noches, dicen en su partido, en el PP, que si se es del PP no se puede ir de progre por la vida, aludiendo a usted. ¿Va usted de progre por la vida? Yo no sé quién ha dicho eso. Miguel Ángel Rodríguez, se lo digo con nombre, porque lo ha dicho en un Twitter. Miguel Ángel Rodríguez no es de mi partido, que yo sepa, no es del Partido Popular, no se ha filiado al Partido Popular. En todo caso, es una opinión que yo respeto. Lo dicen más, lo dicen más. Bueno, pues me parece, yo respeto todas las opiniones, bueno, prácticamente todas las opiniones, las respeto, todas las que están dentro de la Constitución, lógicamente, pero bueno, no sé muy bien a qué se refería. Se refiere a que defiende usted, dice que es republicana, defiende la ley del aborto de plazos, por cierto, ¿qué le parece que se retire el proyecto de ley del aborto? Bueno, respecto al primer asunto, yo llevo militando en el Partido Popular desde hace, bueno, es que hace tantos años que ya no me conviene nada decirlo, porque es que son más de 20, más de 20. O sea, yo en realidad siempre he militado en el Partido Popular, bueno, antes Alianza Popular, en el año 82 me afilé yo al Partido Popular, antes incluso. Es decir, que realmente yo no creo ser dudosa respecto a dónde estoy militando. Me siento muy cómoda dentro del Partido Popular, he de decir que yo no voy de nada, yo no voy de progre, yo no voy de nada. Yo coincido, lógicamente, con el programa político del Partido Popular, porque si no sería una cosa bastante absurda estar militando en un partido que no te representa. Lo que pasa es que dentro del Partido Popular, afortunadamente, nosotros no somos una secta, por fortuna. Y no todos tenemos que pensar ni pensamos absolutamente lo mismo respecto a todos los temas, porque el Partido Popular en estos momentos representa a muchísimas personas, representa a un sector de la población altísimo, muy grande. Unos piensan de una forma en unos temas, otros piensan de otra. Entonces, yo creo que también los cargos públicos del Partido Popular tenemos también la obligación de representar a ese número de personas que no es un número homogéneo, que es muy heterogéneo. Y yo es verdad que hay en algunos temas en los que pienso de manera diferente a otras personas de mi partido, pero creo que eso no es nada negativo. Perdóneme, señora, una cuestión muy breve. ¿Y hay alguien que piense como el ministro Gallardón? Lo digo porque parece, con su reforma a la ley del aborto, es que parece que está solo, no ha recibido apoyo alguno explícito por parte de ningún miembro del gobierno. No, yo creo que hay dentro del Partido Popular muchas personas y dentro de nuestros votantes muchas personas que piensan como él y creo también que hay otras personas que piensan. A ver, es que cuando hablamos del aborto, este es un tema especialmente delicado, porque esto no es un tema como hablar de, pues no sé, cualquier otro. Es un tema que afecta no solamente a cuestiones políticas, a cuestiones jurídicas, afecta a cuestiones personales, afecta a las convicciones, incluso a las creencias de cada uno. Por eso es un tema, como digo, muy delicado que hay que tratar, digamos, de una forma muy especial. Por eso a mí me parece que es importante, y creo que esto es lo que el gobierno está tratando de hacer, el que se trate de llegar al mayor amplio consenso social posible. En un tema que, como digo, pues es muy complicado y muy delicado. Pero yo le preguntaba que si se alegra de que el gobierno parece que no va a sacar adelante la ley, por lo menos de momento. Bueno, yo ya... Y si se compadece de Gallardón, que ahora está muy solo. Yo ya he expresado, y además lo hice en este mismo programa hace menos de un año, cuál era mi opinión específicamente sobre el asunto, pero dicho eso, yo creo que la obligación del gobierno es legislar para el mayor número posible de personas. A mí he de decir que no me consta en absoluto, no me consta que el gobierno haya retirado ningún proyecto. Eso es algo que tendrá que decir el gobierno si lo hace, porque yo en estos momentos no sé si ese proyecto está paralizado o no. A mí lo único que me consta es que en estos momentos el gobierno sigue trabajando en esa búsqueda del consenso que es tan necesaria en un tema, como digo, tan delicado como este, donde además ni siquiera en Europa se ponen de acuerdo, porque yo recordaba hoy, de los países de la Unión Europea, en 21 países este tema está regulado mediante leyes de plazos y en 6 mediante leyes de supuestos. Es que no es sencillo acertar. Bueno, la mayoría está por la ley de plazos, que es lo que existía en España hasta ahora. Sí, lo que ocurre es que en España, en España a mi modo de ver hubo un problema y es que nosotros teníamos una ley del aborto que podía gustar más, podía gustar menos, era la ley del 85, una ley socialista, que yo creo que había conseguido que el aborto no fuera un problema para una gran parte de la sociedad española. Evidentemente había una parte de la sociedad que no les gustaba. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en el año 2011, perdón, en el 2010, de manera unilateral, el señor Rodríguez Zapatero la modifica y pasa de una ley de supuestos a una ley de plazos. Que es la que usted defiende. Sí, no, no, no. Ya lo hemos discutido aquí muchas veces. Sí, pero Natibel, yo no defiendo la ley de Zapatero. No, la ley de plazos. Yo no defiendo, pero una cosa es que yo personalmente pueda estar más a favor de una ley de plazos, pero yo rechazo de plano la ley de Zapatero, yo rechazo de plano una ley en la cual las niñas menores de 16 años pueden votar, es que no es poca cosa. Solo por eso, bueno, pero... O sea, que una niña menor de 16 años pueda abortar, ya no sin el consentimiento, sino sin el conocimiento de los padres, a mí me parece que es un disparate. No, el conocimiento, la ley dice que se puede informar a los padres. Yo lo que le digo, Natibel, es que yo creo, de verdad, creo que aquí el problema de verdad fue la modificación que hizo el Partido Socialista en el año 2010. El Partido Popular se había comprometido a modificar esa ley y se había comprometido en la línea de efectivamente evitar que las niñas menores... Solamente en ese punto, sí. Bueno, pero dentro de eso, ahora, en estos momentos, el gobierno yo creo que está tratando de volver a ese consenso que había con la ley del 85. Bueno, veo que se compadece de Gallardón ahora que está tan solo. No, mire, yo no me compadezco, pero es que yo creo que compadecerse de un ministro, pues verdaderamente sería una frivolidad por parte de nadie. Yo creo que en la vida hay que compadecerse de las personas que de verdad tienen problemas muy graves, que por desgracia en España tenemos mucho. Y luego dentro de eso, bueno, pues se puede hacer una valoración u otra. Yo creo que todas las decisiones que se toman en los consejos de ministro son decisiones solidarias que deben de ser aceptadas por todos. Y en ese sentido estoy segura que cuando finalmente el gobierno legisle en esta materia, se hará de esa forma y se hará buscando ese amplio consenso que creo que es lo que la sociedad española necesita en este tema. O sea que el ministro Gallardón no va a dimitir, porque se oye también rumores de que podría dimitir la semana que viene después de hacer el recurso al Tribunal Constitucional de la Ley de Consulta Catalana, porque el mismo Gallardón prometió que esto estaría aprobado en el último Consejo de Ministros del viernes pasado, de ayer. Pero usted piensa que yo sé lo que va a hacer otra persona, que yo no tengo ni idea. Es que como sus palabras sonaban un poco a despedida, es verdad, ¿eh? Yo no tengo ni idea, eso es algo que se lo tendrían que preguntar a él, pero bueno, yo supongo que no, que no se marchará. ¡Maria!